¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo el mejor truco para clonar Pokémon. Podréis clonar Pokémon infinitamente y sin sacrificar Pokémon, que eso es lo más interesante de todo, ¿vale? Porque los otros que os he traído, que ya sé que os he traído dos y que soy un poco pesado, en ellos habría que estar sacrificando un Pokémon por cada clonación. En este truco solo tendréis que sacrificar uno para todos los clones que queráis hacer, ¿vale? Es increíble. Así que quédate si quieres descubrir cómo hacerlo y vamos para allá, compañeros. Yo sé que soy muy pesado con este asunto, ¿vale? Con los glitches, pero es que si yo veo un glitch que cada vez es mejor, os lo tengo que traer. Ya no creo que pueda haber un glitch mejor, ¿vale? No lo creo. A ver, lo primero, primerísimo que tenéis que hacer es activar el glitch del menú. ¿En qué consiste? Es el glitch que te provoca estar moviéndote en el mundo a la vez que el menú aquí principal. Si no sabes cómo activarlo, tienes un vídeo por aquí que ya he subido donde lo explico al principio. En los primeros dos o tres minutos, ahí está explicado cómo activarlo, ¿vale? Porque no quiero explicarlo en todos los vídeos. Una vez activado, con el menú aquí en la cara, nos metemos en un combate Pokémon, ¿vale? Importante tener el glitch del menú, saber cómo activarlo, etcétera, etcétera. Y buscar un encuentro que se ve que... se ve que está complicado. ¡Ahí está! Entramos en combate Pokémon, un Meditate, me gusta Meditate. Y tenemos que ir a la bolsa, ¿vale? Pero a la bolsa... a las cajas, perdón, a las cajas. Vamos a las cajas y aquí yo voy a querer clonar este Giratina, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos antiguamente? Pues moviendo este Pokémon a la caja y ya está. Podríamos clonar hasta un máximo de tres Pokémon que sustituían a los otros tres que estaban en el equipo. Ahora ya esto no tiene nada que ver, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es elegir qué Pokémon queremos sacrificar y meterlo en el equipo, ¿vale? Lo metemos y salimos. Ya está. Salimos de aquí. Ya hemos metido el Pokémon en el equipo y nos piramos. Salimos del menú también. El glitch lo quitamos, todo fuera. Y estoy atacando por lo que veo, ¿no? Vale, muy bien. Muy bien. Giratina, por favor. Quiero... Quiero... Quiero seguir con el tutorial. ¿Me dejas golpe crítico? Era muy necesario. Una vez salimos del combate, chicos, entramos a los Pokémon. Y mucho cuidado porque mirad lo que tenemos aquí. Tenemos un huevo debilitado. No vayáis hacia abajo en este estado. No le deis hacia abajo porque crashea el juego, ¿vale? Lo que tenemos que hacer con este huevo es lo que nos va a servir para clonar. Es ir a las cajas, ¿vale? Le damos a la R, vamos a las cajas y activamos... Paso importante, ¿vale? Activamos multiselección. Si no lo activamos, va a crashear. Así que vamos a multiselección y nos vamos a el Pokémon que queramos. Por ejemplo, el Giratina este. Este es el que yo quiero clonar. ¿Qué hacemos? Lo seleccionamos y lo movemos donde el huevo no nos va a dejar, ¿vale? ¿Ves? ¿Lo oís? Da un soniquete de error. Pero si vamos al siguiente, sí que podemos. Y en el siguiente... ¡Plop! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, compañeros? ¡Tenemos clonación! Lo mismo, otra vez. En el siguiente, ¡pum! Lo mismo, otra vez. En el siguiente, ¡pum! Las veces que queramos. ¿Qué queréis? Eh... Eh... Seguir clonando. No pasa nada. ¿Cogéis todo esto? ¿Lo metéis en la caja? Y volvéis a hacerlo. Tantas veces como queráis. Esto es infinito. Es maravilloso, hermanos. Podéis clonar 50 millones de Giratinas en este caso. O de Palkias, o de Dialgas, o de Manafis. Lo que queráis. Lo que queráis, compañeros. Sin parar. Sin límite. Sin estar sacrificando uno y otro y otro y otro. Esto es increíble, hermanos. Increíble. Y por supuesto podéis clonar cualquier otro Pokémon de la caja. O sea, es que es infinito. Es maldita infinito. Mejor que esto, imposible, chavales. Ahora, después de haberos explicado cómo funciona el truco de clonación de crear ese huevo, os voy a explicar cómo destruir ese huevo. Porque podéis pensar que es fácil, pero no lo es. ¿Cómo se hace? Básicamente tienes que volver a meterte en un combate. Eso es. Con el glitch del menú activado. Por cierto, que no lo he dicho, pero bueno. Se estaba viendo, ¿no? Se está viendo. Vuelves a tus cajas, ¿vale? Rápidamente. Y ahora te quitas uno de los Pokémon que tengas en el equipo. El que sea. El que tú quieras. Y con esto, ¿qué vas a conseguir? Un clon. El huevo se va a convertir en el Pokémon que vas a quitar, ¿vale? Bueno, pues otro clon más que me llevo. Así, por la cara. ¡No! ¡Oh, la crasheada! ¡La crasheada! Vale, esto también puede pasar, ¿vale? Pero bueno, si habéis guardado partida, no hay problema, ¿vale, hermanos? Me ha dado tiempo. Me ha dado tiempo a explicar cómo se quita el huevo. Lo que pasa es que es un poco inestable, ¿vale, chavales? Y claro, lo he hecho demasiado rápido. Perdón. Y ahora, por último, os voy a enseñar un truco, pero que me ha parecido gracioso. Bueno, es una curiosidad. Y es, ¿qué ocurre si sacamos este huevo al combate? ¿Queréis verlo? Pues vamos a ello. Nos metemos en un combate aleatorio con el huevo en el equipo, que ya lo hemos creado, ¿vale? Con todo el proceso anterior, no hace falta que lo explique 18 veces. Entramos. Hola, Meditite. Buenos días. ¿Cómo estás? Y vamos a intentar sacar a nuestro... ¿Criquetune? Era un Criquetune, pero no sé si será un Criquetune. Vamos a intentarlo. A ver. Presión de Giratina. Gracias, Giratina. Ahí está. Vamos a Pokémon. ¿Y el huevo debilitado? ¿Lo saco? ¿No le quedan fuerzas? ¡No me deja! Tengo que curarlo. A ver, ¿lo puedo curar? ¿Si le doy un Revivir? ¿Tengo Revivir? Ay, que no tengo Revivir. La mama que me parió. Ahora sí tengo un Revivir. Creo que he puesto por aquí una hierba a Revivir. La usamos. Perfecto. Revivimos el huevo. Ya no está debilitado. No pone ni... Ni en nombre ni nada. Porque, claro, obviamente no es nada. Y ahora en tuyo que lo podremos sacar al combate, si no me equivoco. Si yo voy aquí a Pokémon. ¿Cambiar? ¡Ojito! ¡Ojito se viene! ¡Ojito se viene un huevo! ¿Qué es? ¡Adelante! ¡Ojito! ¡Pikachu Shiny! ¡Pikachu Shiny! ¡Cómo mola! Me encanta. ¿Morirá? ¿Morirá de un golpe? Adiós. Nivel 1. Hasta luego, huevo. Vuelves a tu estado original. Así que nada más, compañeros. Esto ha sido el trucazo de hoy. No os podéis quejar. Cada vez os traigo un glitch mejor. Es que es increíble. Dejad un super like de compito. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y suscribiros. Que mucha gente que ve los vídeos no se suscribe. Y eso me duele en el corazón. Así que, chicos, suscribiros. Activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!